Hablaremos de las copias baratas de TikTok. Como todos saben en este canal tenemos dos cuentas de TikTok, por cierto ve a seguirnos porfa, bueno como decía en ningún lado de internet te salvas de los plagios, o descaradamente te roban vídeos y no te dan créditos, bueno esto mismo me ocurrió a mi en TikTok, pero con vídeos que hice yo, literalmente las plantillas que utilizo en mis vídeos no son mías son de otros creadores de contenido, pero como pueden ver les doy créditos a los creadores de las plantillas. Pero es aquí donde entra este usuario, y el 27 de agosto publico un vídeo, con mi audio robándome descaradamente mi vídeo, sin poner créditos de que yo era el creador del vídeo. Saben que a la miércoles, esto es solo contenido para entretener no, le estoy tirando odio a la persona, solo me gusta hacerla de emoción, así que no se crean que estoy enojado porque me roba, de hecho me enorgullece porque mi contenido se está viendo en otras cuentas de TikTok como esta, pero bueno sigamos. Lo publico se hizo un poco viral, y lo otro fue historia. Pero hablemos de otro plagio con otro vídeo igual mío, uno igual que el otro pero, lo publicaron en el audio del otro vídeo, lo publico el 4 de septiembre de este año, igual lo plagio y no dio créditos ni nada de eso, pero yo en vez de enojarme me río y me da inspiración xd, pero al contrario del otro este solo tuvo 31 visitas. Pero ya en verdad este vídeo es con fines de entretenimiento, y no de tirar odio a otra gente, simplemente por las risas jajaja. Pero bueno suscríbete, dale like y nos vemos.